Lo que yo quería, estaba jugando, estaba a turno, era importante, yo sé que es importante, aquí no hay vuelta atrás, aquí no es como que perdimos y vamos a volver a jugar otra vez, aquí hay que venir a ganar, aquí hay que venir a ganar y yo cada vez que tenga la oportunidad para ayudar a mi equipo a irnos adelante, lo voy a tratar de hacer y creo que ese turno de home run es uno de mis mejores en mi carrera, de verdad que me lo gocé, la fanática de Atlanta se lo gozó y todavía estamos contentos, pero ahora estamos en otra meta. El bombardeo en el teléfono, después que termino el juego de la gente que quería felicitarte, ¿qué tal fue? Sorprendente siempre, pero no trate de desfocarme mucho en eso, de verdad, a los que siempre me han querido, a los que yo considero muy especial, a esos son los que yo le hablé, los demás pues no, porque son demasiadas personas para yo atender a la vez y para todos les doy gracias por las felicitaciones. Este equipo planificó un outfield que empezó el arranque de temporada, pero también planificó un outfield que lo tiene en la Serie Mundial, esos movimientos en los cuales tú también llegaste fueron importantes, la gerencia se movió y supo cómo resolverlo. Claro, claro, pero ahora dicen que es la mejor gerencia, pero ellos fueron los únicos que creyeron en nosotros en este cambio y por eso es que estamos aquí, porque ellos creían y tenían fe de que eso podía pasar y desde que yo llegué aquí el equipo empezó a ganar y el equipo de otro y esa era la meta. ¿Y la mentalidad de ustedes, Eddie? Porque mencionas que quizás hubo gente que no creía, pero ustedes eran los primeros que estaban confiando en su talento, en lo que podían hacer y aquí están en la Serie Mundial. Estamos aquí, estamos aquí, de verdad, los muchachos vamos a ser agentes libres toditos y tenemos que tener una buena temporada para poder llegar bien a la agencia libre. Yo creo que esa es la clave de que usó el GM, de traer peloteros de aquí que van a ser agentes libres el año que viene. Esos muchachos hacen más esfuerzo que otros que tienen contrato y yo creo que esa fue la clave.